Partieron 14 nuevos inspectores municipales, aparte de los 50 que ya tenemos. Son parte de las medidas de seguridad adoptadas en las semanas previas a las fiestas de fin de año. No hagas malabares para comprar equipos y llévatelos a precios justos. Sí, aprovecha dos Samsung A30S a 319.990 para todos nuestros clientes. O portándote a cualquiera de nuestros planes desde 9.990. ¡Wow! ¡Nadie te da más! Amor, amor, pistacho, amor, amor... ¡Pablo! Supongo que no vas a llevar helado. Imagínate, horario big. Va a llegar todo derretido. Maca, ¿esta será la última vez? ¿Y por qué la última vez? ¡Gorda! ¡Ya abrieron! ¡Tenemos un Versluis a paso de nuestra casa! Así es, Macarena. 18.000 metros cuadrados, 35 tiendas, 600 estacionamientos, supermercado Versluis, cafetería Versluis, pizzería Dinano. ¿Y cómo sabes eso? Redes sociales. Ver, para creer. Así es, Macarena. ¡Ya abrimos! Bienvenidos al nuevo Centro Comercial Versluis, ubicado en Brisas del Sol. ¡Te esperamos! Litoral Press. Todo en un solo lugar. Litoral Press. Una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. En 1976, el mundo necesitaba nueva tecnología. Una persona lo entendió y el resto es historia. Un mundo que cambia, necesita nuevas miradas. Postula a Duoc UC y estudia una carrera pensada en las necesidades del futuro. Duoc UC. Formamos personas que se adaptan al cambio. Bien, estamos de regreso. Vamos ahora con lo siguiente. Una información de carácter policial que dio un vuelco durante las últimas horas. En principio, se pensó que había sido un suicidio. Pero, durante las últimas horas y tras una investigación que llevó a cabo la PDI, bueno, se ha confirmado o se está, bueno, en vías de aquello que sería un homicidio. En un caso que involucra a dos jóvenes amigos de esto y también de la huelga.